A la Universidad de Cundinamarca, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el documento? Llevamos ya dos días hablando de esto, Andrea. Sí, pero además muy grave, porque el tema y la denuncia es que estarían haciendo firmar unas hojas en blanco a los estudiantes de la universidad y lo que dicen es que esto se puede estar manipulando para favorecer o no una candidatura al próximo rector. Andrés Camaño, yo le invitaría a que nos muestre una vez el formulario, el formato, para que sepamos de una vez por todas de qué es de lo que venimos hablando todos estos días. Pero adelante, cuéntanos la historia, por favor. Efectivamente, Juan Pablo, así como lo decía ya Andrea, los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca nos escribieron, nos escribieron en sigue la OLEU para denunciar unas anomalías que se estarían presentando porque sus profesores, al momento de llegar a clase, les estarían repartiendo un formulario, que es el que vamos a ver en pantalla, el formato. Este formato lo reparten en la parte superior en blanco, es decir, ahí dice nombre y apellido que dice allí, donde deberían ir los nombres y el apellido en la parte superior de los candidatos para rectoría de la universidad. ¿Qué pasa, Juan Pablo? Para poderse lanzar un rector o postular para ser rector de la Universidad de Cundinamarca, ellos deben recoger unas firmas, tanto de estudiantes como de egresados y también como de la parte administrativa. Este formulario que estamos viendo en pantalla, entonces, los profesores, algunos, pues estarían llegando a clases sin ningún tipo de nombres y pues se los estarían repartiendo a los estudiantes en blanco para que ellos pudiesen firmar. Pero, ¿qué pasa después? Por eso vamos a saludar a esta hora a los estudiantes. Vamos a saludar a Leonardo Falle, él es estudiante de la Universidad de Cundinamarca, quien el día de hoy nos va a ampliar esta información. Leonardo, buenas tardes, gracias por estar aquí en Sigue la OLEU. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Leonardo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que el profesor llega? ¿Qué les dice? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, la situación es bastante confusa, que algunos docentes han llegado, colabórenos con esta firma. Entonces, pues los estudiantes que no preguntan más, firman y el proceso termina. Algunos nos interesamos en averiguar, como es mi caso, entonces yo pregunto, ¿para qué es esto? Bueno, inicialmente alguien me dijo que era para la no reelección del rector de la universidad actual. Entonces, pues yo leo el formato y en el formato claramente dice que el formato está dedicado para postular a un candidato a la rectoría. Me negué a firmarlo porque no tenía nombre, pero como los formatos siguieron circulando, pues nos enteramos de que los formatos los habían enviado, creo yo que están obligando a algunos administrativos y docentes a que hagan esta entrega y que lo hagan así, sin el nombre del candidato, pues para que se haga una colecta de firmas muy grande. Han llegado a hacer cosas terribles como decir, firme esto como asistencia a clase o firme esto por hacerme el favor de firmarlo simplemente. Entonces, es una situación bastante delicada. Vamos a hablar a esta hora entonces a Héctor Javier, otro de los estudiantes que también está haciendo esta denuncia. Héctor, la situación es similar cuando el profesor llega, los estudiantes normalmente preguntan, no preguntan, le tienen miedo al profesor, ¿qué es lo que dicen los estudiantes cuando el profesor les da este tipo de formatos? Héctor, creo que deberíamos activar el micrófono, te estamos viendo en pantalla, pero ahí te escuchamos adelante, Héctor. Bueno, muchas gracias y cordial saludo para todas y todos. Bueno, pues el tema, digamos, si no lo he evidenciado en las aulas, pues si hay una presunta, no sé cómo denominarlo, porque están haciendo ese tema en las inducciones de los compañeros, ¿sí? Y con, digamos, esa presunción de que es para firmar a la asistencia con formatos en blanco, y pues creo que no debe ser de esa manera, ¿no? Está bien si los administrativos quieren hacerlo, que creo que tampoco tendrían una intromisión, porque quien postula a un rector en la Universidad de Cundinamarca debe ser 100 firmas de los estudiantes, 100 firmas de los egresados o 50 de los profesores de planta, que los cuales hay muy pocos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es bien, bien complicado que se hagan ese tipo de presiones o de actos, a mi parecer, con falta de ética por parte de los administrativos, con compañeros que pues ni siquiera saben el funcionamiento orgánico de la universidad, ¿no? Y sobre todo la universidad pública, que tiene otras connotaciones con la Ley 30 de la autonomía universitaria, ¿no? O sea, los estudiantes y los egresados no podemos elegir rector, y pues desde esto, digamos, con estos formatos para presentar una candidatura desde los estudiantes, pues estas mismas firmas las verifica la misma universidad, ¿no? Entonces, pues también es como un llamado al gobierno de Gustavo Petro, de la ministra Aura Vergara, que siga en función de la reforma de la Ley 30 de una manera amplia, que la autonomía y la democracia se fortalezca para que no pasen este tipo de cosas. Es decir, todos los estudiantes y egresados deberíamos incidir en la elección del rector, y pues en este momento solo hay dos votos que presuntamente pues tienen amañado pues su voto hacia una posible y eventual reelección de Adriano. Entonces, pues, ¿por qué a los compañeros de las inducciones? Pues si él quiere recoger las firmas, pues que vaya y haga el ejercicio electoral, así como lo estamos haciendo nosotros en Soacha, con compañeros pues que proponemos al doctor Edwin Alzate para la rectoría, y lo vamos a proponer con 100 firmas. Héctor, Héctor, pero yo quiero que usted nos explique el proceso como es. Es decir, estos formularios, ¿cuántas firmas tienen que llevar o cuántos de estos documentos tienen que entregar ante qué órgano de la universidad para que quede una postulación hecha? Porque, pues, uno se sorprendería que un rector, el actual rector, estuviera haciendo este tipo de manejos para quedarse, pero en las universidades públicas, bueno, en algunas, no en todas, se han visto cosas espantosas. Cuéntenos un poco más sobre el proceso. ¿Cómo es esto para que un aspirante pueda llegar a ser considerado como candidato a la rectoría? Exacto. Entonces, el proceso comienza con una resolución del Consejo Superior Universitario, que es, digamos, el máximo órgano de las universidades públicas, decretado también la Ley 30, expide una resolución en el cual, pues, digamos, permite un alineamiento. En esa misma resolución, pues, hay una eventual parte donde dice que un candidato o una a presentarse como precandidato a la rectoría de la universidad, en este caso, la Universidad de Cundinamarca, tiene que efectuarse a través de la recolección de formas de tres órganos indistintamente. Puede ser o 100 firmas de los estudiantes que propongan un candidato, 100 firmas de egresados que propongan un candidato o 50 profesores de planta que propongan a un candidato, ¿no? En ese escenario. Entonces, pues, las firmas, digamos, se recogen. Eso también se hace para todos los otros escenarios. Las representaciones estudiantiles, las de egresados, siempre con firmas. Y esto se, digamos, cuando ya se tienen estas firmas con otros requisitos que también formula esa misma resolución, se radican a la Secretaría General de la misma Universidad de Cundinamarca, lo cual precisa que debe ser de manera presencial en la sede principal de Fusagasuga. Un poco también centralizado que, pues, no sé las condiciones de si haya más candidatos que no puedan ir hasta Fusagasuga a inscribir su candidatura, ¿no? Y pues ya el consejo mismo, el consejo superior universitario, que está compuesto por ocho personas, digamos, decide, evalúa, para llevar a una lista definitiva de candidatos bajo esos mismos requisitos que formula esa resolución. O sea, se autodetermina. Y también que es una lucha de fuerzas, ¿no? Ocho fuerzas que tal vez no estén a favor del rector, o tal vez sí, que presuntamente sí lo están las mayorías. Y, pues, ahí se toman las decisiones. Es así, básicamente y escuetamente. Claro, hay unas cosas mucho más puntuales, pero, pues, creo que eso encierra el proceso de elección de la rectoría. No sé si haya quedado claro el tema. Entonces, sí, perfecto, Héctor. Gracias. Y a esta hora también saludamos a Daniel Emoque, quien es otro estudiante, al cual quisiéramos preguntarle sobre cuándo comenzaron las sospechas de que este formato era para el rector. Es decir, porque podría ser otro candidato también que está por allí buscando la firma de cualquier estudiante. ¿Por qué ustedes piensan que es para el rector? Hola, buenas tardes. Ahí me escuchan. ¿Estás bien? Vamos, Daniel, adelante. Listo, ok. Efectivamente, ya digamos, vamos dos semanas de iniciar las clases. ¿Y por qué se dice que es para el rector Adriano? Porque desde que entramos, muchos profesores, incluso las coordinaciones, hacen una presión mediática. Dicen, firmemos, avalemos, pues, por el actual rector. Y yo tengo muchos compañeros de los tres programas que están cuatro. Bueno, actualmente, digamos, en la universidad, donde me manifestaban eso. Es que las firmas son para elegir al rector, pero, pues, no manifiestan que hay otros candidatos. Y, digamos, también me queda algo como ahí en la cabeza. Si tienen las oficinas de las coordinaciones aquí, de la extensión, por lo menos, donde me encuentro y las demás, no sé si estará pasando, pues, son unas extensiones de la oficina del rector Adriano. Bueno, es decir, hemos evidenciado que a estas oficinas llegan los formatos. Muchos profesores se acercan hasta allá, compañeros, que cuando no se les acerca a preguntarles estos formatos de qué son, para qué son las firmas, salen corriendo, no dicen el nombre. Entonces, queda como ese sin sabor. Y este ejercicio, como manifestaba el compañero Héctor, pues, debe ser un ejercicio del estudiantado, ¿no? Entonces, digamos, sí pedimos como que hayan unas garantías electorales, pues, para todas las candidaturas. Y no se vean, digamos, amañadas, solamente a favor de un candidato. Sí, Daniel. Daniel, ¿usted sabe cuánto tiempo lleva el actual rector? ¿Ya ha sido reelegido en anteriores ocasiones? Sí, claro, efectivamente. Lleva ocho años, digamos, en dos mandatos diferentes, y cuatro años más como secretario, para un total, digamos, de doce años. Es que vea, Daniel, que aquí en el chat de YouTube nos está escribiendo Jonathan, no se me fue el apellido, pero él dice, ya tiene antecedentes este rector, en el pasado también ha hecho esto de buscar la forma de reelegirse con estos formularios y haciendo firmar a los estudiantes así. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, efectivamente, digamos, que la pasada candidatura se hizo lo mismo. En los primeros semestres se le llega al estudiante, que no tiene unas claridades, que, digamos, en la semana de inducción, si se toma la foto con el rector, les abraza, digamos, por medio de un discurso caluroso, y ya, pues, digamos, le llega, esta es la forma, digamos, de actuar para llegarle a estos primeros semestres. Entonces, algo que ha sido sistemático, pasó, digamos, en la antigua candidatura, y en esta nuevamente está pasando. Daniel, perfecto. Gracias por estar aquí en Sigue la W, pero, Juan Pablo, otro punto importante de conocer en toda esta historia es la parte de los profesores. Pues, un profesor de planta de la Universidad de Cundinamarca a quien le reservamos tanto su voz como su nombre, pues, porque evidentemente podría tener, dice él, retalaciones por parte de la administración de la universidad. Nos envió un audio confirmando la situación. Escuchemos. Sí, en efecto, pues, ese ha sido el manejo del rector en los procesos de elección. Firman planillas sin nombre y después le colocan el nombre de la persona. Y así manejan a los estudiantes, los profesores, y la parte legislativa. Eso, pues, ha sido un proceso, digamos, ya formalizado por parte de esas actuaciones del rector. Como profesor, Juan Pablo nos confirma, como ya bien preguntaba Paola, que el rector en ocasiones anteriores también se presumía que estaba haciendo este tipo de cosas. Para responder esta denuncia de los estudiantes y también del profesor que acabamos de escuchar, nos acompaña a esta hora la secretaria general de la Universidad de Cundinamarca. Ella es Isabel Quintero Uribe. Secretaria, gracias por estar aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, William. Gracias a todos los que están en este momento apoyando este proceso tan importante para la Universidad de Cundinamarca. En ese momento, pues, he escuchado a los... ¿Sí me escuchan? Ahí le estamos escuchando. La pregunta que le iba a hacer es ¿cómo responde la universidad ante estas denuncias? En este caso, usted que hace parte muy cercana del rector y que conoce los procesos de la universidad. Claro que sí, pero es que primero que todo les quiero manifestar. Primero, no han colocado ninguna denuncia formal. Yo sí quisiera que si tienen ustedes, por ejemplo, los que están en este momento, los que he escuchado, a los estudiantes que han hablado y a las personas que no han sido estudiantes o fueron estudiantes, están haciendo manifestaciones. Esas manifestaciones tienen que ir con pruebas porque hablar es muy fácil, probar es difícil. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas de si tienen denuncias, si tienen esas quejas que están manifestando, colocarlos a las entidades pertinentes. Porque una de las cosas que yo sí le quiero manifestar a todos los que en este momento nos están escuchando es que la Universidad de Cundinamarca siempre ha promovido la libertad de pensamiento, la crítica, la autonomía. Así se han formado nuestros estudiantes como los estudiantes que acabaron de hablar. Se les ha dejado, ellos han participado, algunos, Héctor, ha estado en nuestro consejo académico, se ha hecho partícipe, ha estado representando a los estudiantes porque eso es lo que tiene la universidad. Siempre dar libertad de pensamiento, de crítica, como en este momento lo están haciendo. Pero lo que yo sí quiero manifestarles aquí es que si tienen una denuncia, por favor, preséntenla ante los entes respectivos. Porque no es hablar por hablar. Aquí hay que demostrar las cosas. Y en cabeza de la Secretaría General se está llevando este proceso y se inició el 1 de agosto. ¿Cómo se inicia el 1 de agosto? Que yo creo, señor periodista, que quién es la persona pertinente para darle la información de cómo es ese proceso es la Secretaría General porque yo soy quien inició el proceso. Este proceso se inicia con un acuerdo que aprueba el Consejo Superior. Y el Consejo Superior está formado por representantes del gobierno como es del presidente, del ministerio, del gobernador y los diferentes entes que hacen parte de él como representantes de los estudiantes. Entre esos nueve los miembros del Consejo Superior, no son ocho. ¿Ellos qué hacen? Ellos revisan y verifican. Es un acuerdo. Se aprobó el acuerdo 005 de este año. En ese acuerdo sale el cronograma respectivo de las fases que se van a llevar en este proceso. Una de las primeras fases fue llevar... El primero de agosto se publicó en la página web de la universidad. Y el 6 de agosto fue publicado en un periódico de alta circulación como fue El Tiempo. Se publicó el domingo para que todas las personas que quieran hacer parte de este proceso lo hagan. Entonces, esa es la parte que vamos. Ahora, ¿cómo es el proceso aquí en las inscripciones? No solamente... Secretaria, perdóneme. Perdóneme, secretaria Isabel Quintero. Pero yo quiero que volvamos, digamos, a la esencia de esta denuncia. Porque usted dice que espera las pruebas, que las denuncias se tienen que hacer con pruebas. Pues yo he visto por lo menos a dos estudiantes dando la cara, que me parece pues bastante valiente. Me imagino que usted incluso los podrá buscar luego para conversar con ellos. Pero me asaltó una inquietud. Esta es la primera vez desde que arrancó este proceso el primero de agosto, es decir, hace diez días, que usted escucha que están poniendo a firmar a los estudiantes formularios en blanco o por lo menos si había escuchado algo al respecto en medio de la comunidad universitaria que es viva y sobre todo que tiene esa opción de contradicción como usted mismo lo celebra. Pero no. Aquí por lo menos aquí a la Secretaría General nunca se ha llegado ningún documento ni nada por el respectivo donde se esté manifestando que se están obligando a los estudiantes a que firmen. Porque lo que sí, lo que yo les he comentado, los estudiantes son cien firmas con las que presentarían uno, podían postular los estudiantes a un candidato a la rectoría. Lo mismo que son cien firmas de los egresados y cincuenta de docentes y no solo con firmas. Mire que los mismos dentro de nuestro acuerdo, el cero veintiocho del dos mil siete, dice, los miembros del consejo superior también pueden postular a alguien que ellos consideren que puedan representar a la universidad en la rectoría. Entonces, no solo es con firma. Y además, yo creo que los estudiantes acá, como les he manifestado, son autónomos. Ellos no tienen ninguna obligación. Secretaria, usted nos dice, a esta oficina no ha llegado nada. No, a la Secretaría General le han llegado un poco de... Y a través de las redes sociales, usted no se ha enterado de nada, porque aquí estoy viendo que, por ejemplo, a Twitter han hecho varios estudiantes la denuncia. ¿O usted eso si no se entera? No, claro que sí. Eso lo tenemos nosotros por parte de comunicaciones, pero lo que yo le digo es que por redes es muy fácil que coloquen, pero tienen que presentar las respectivas pruebas. Yo no me voy a colocar por redes a decirle, no, venga, pues ellos lo saben. Tienen que presentar las pruebas ante los entes pertinentes, ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, ante lo que ellos consideren que se están, los están amenazando, amedrantando o engañando. No sé cómo le manifiesto ahí, pero ellos tienen todas las facultades para hacer, que yo pues no se los estoy manifestando en este momento. Es decir, es decir, secretaria, usted no le crea a los estudiantes de su universidad. Claro, yo les creo siempre y cuando me lleguen la prueba. O sea, a mí llegan con pruebas, me dicen, mire, tal docente y se le abre una investigación y yo no soy la persona permanente para venir a juzgar. ¿De distintas sedes se están coordinando para inventarse esto? No, yo no estoy diciendo que se estén inventando, señor periodista, yo quiero que usted me entienda. Primero, yo no soy la persona pertinente para ir a juzgar si es cierto o no. Para eso está una entidad, la Procuraduría, la Fiscalía, están las entes que son los que deben investigar, no yo, porque yo no soy la persona, yo no tengo, no tengo esa facultad. No, pero usted es la secretaria general de la universidad, entonces pues imagina uno que usted tiene, pues sí, por lo menos una autoridad y sobre todo una preocupación por el bienestar universitario más allá del bienestar del rector, ¿no? Y lo que voy a hacer en este momento es también compulsar copias a la Procuraduría y se compulsan copias también al control interno disciplinar para que ellos adelanten las investigaciones pertinentes. Ahora, quiero manifestarle, señor periodista, y si quiere le puedo llegar la prueba, el día que se inició este proceso se lo solicitó a la Procuraduría General de la Nación nos acompañara para efectivamente se diera la transparencia con la que se está llevando este proceso. Entonces, ellos ya se les envió un oficio, estamos esperando el apoyo de ellos para que nos envíen quién nos va a apoyar en este proceso con la Procuraduría General de la Nación. Entonces, yo vuelvo a la pregunta que le está haciendo, secretaria. Ustedes tienen sedes en Facatativano, ¿no es cierto?, en Soacha, en Uaté, en Fusagasugá, y ustedes parece que muchachos que están además en lugares completamente distintos del departamento, de repente se les ocurre a todos decir, ¿no es que nos están haciendo firmar un formulario en blanco? ¿Están saboteando al rector? No, primero que todo le voy a decir, primero están dentro del departamento, porque son parte del departamento. Usted me está diciendo, están fuera del departamento, de pronto de Fusagasugá, están en otra sede, pero hacen parte del departamento, primero que todo. Eso, eso, y ellos sí están manifestándolo lo que les estoy comentando. Por favor, si quieren, con mucho gusto, aquí está la secretaría, alléguenme, la he inscrito, yo les envío a la Procuraduría, yo les voy a enviar a la Procuraduría y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de acá, lo que están manifestando por la página y que ellos adelanten la respectiva investigación. Pero lo que yo sí quiero dejarles claro es que aquí es transparencia. Aquí nosotros no necesitamos, por lo menos en nuestro caso, o la gente que yo, o los estudiantes que yo conozco, la parte de los docentes y de los graduados, que tengamos que obligar para que, pues para que postulen. Cada uno es voluntario su firma. No se dejen presionar. Cada uno es voluntario. Son autónomos de decidir si quieren firmar o no. Eso no es, y por cualquier candidato que ellos vayan a postular. Porque es que aquí se está presumiendo. Hay una presunción de que el doctor Adriano va a estar recogiendo firma. Están presumiendo. Entonces, la presunción no es justa en este caso. Secretaria Isabel Quinter Uribe, Secretaria General de la Universidad de Cundinamarca, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y estaremos pendientes del proceso y sobre todo qué pasa con estas denuncias que, como se lo digo, la están haciendo de viva a vos los estudiantes. No se están ocultando detrás de un testimonio anónimo o de un perfil falso en redes sociales. Ahora, ojalá no les vaya a pasar nada a estos estudiantes por salir aquí en Sigue la W. Gracias, Secretaria. Buena tarde. Bye. Quiero ser clara, no les va a pasar nada. ¿Cómo se le ocurre que va usted a medio pretender que la universidad va a tomar represalias? ¿Claridad? No, pues yo lo digo porque es que me preocupa. A mí me preocupa siempre cuando las personas salen a contar cosas que generan incomodidad. Pero confiamos en usted porque además usted bien ha asumido la responsabilidad de este proceso del 1 de agosto. Ha sido respaldando siempre al estudiante porque el estudiante para nosotros es lo más importante o si no, no viene a la universidad. Y nunca piensen que porque un estudiante va a colocar una queja la universidad va a tomar alguna represalia. Eso nunca ha pasado ni pasará. Eso sí se lo aseguro por parte de la Secretaría. Soy una de las personas que soy garantista y los estudiantes lo saben porque hemos estado trabajando con ellos directamente. Han puesto las quejas y nunca han tomado ninguna represalia ni se hará. Entonces eso no se debe ni de mencionar porque eso no es así ni va a pasar. Muy bien, secretaria. Muchísimas gracias. Gracias a los estudiantes, a Leonardo, a Héctor Javier, a Daniel, al profesor que sí prefirió que protegéramos su identidad.